Recuerdos míos de esa noche Cuando yo te tuve aquí Solo pa' mí Pa' mí, pa' mí Recuerdo cuando te escapabas Y tu novio a ti te llamaba Y tú me lo mamabas Y te lo tuve que repetir Solo pa' mí Yo te comí Bebita chiquita bonita Ella siempre me llamaba Porque la dejaban con las ganas Y yo siempre la hice que llegara Como cinco veces a la semana Tú supiste que tenía novio Pero me pisaba con el odio A mí me decía que a mí me quería Pero ya no quise más de ti Y ahí fue cuando yo tomé la salida Y también me fui Ya no quise más de ti Recuerdos míos de esa noche Cuando yo te tuve aquí Solo pa' mí Te pedo Yo te quiero que la salida